astrónomos de todo el mundo exploran estrellas planetas y galaxias para encontrar respuestas a las preguntas más misteriosas sobre la estructura del universo tras siglos de observación y exploración el mapa de nuestro sistema solar se ha vuelto bastante detallado vivimos en uno de los cuatro planetas interiores luego viene marte y el cinturón de asteroides dos gigantes gaseosos dos gigantes de hielo y luego un segundo cinturón de asteroides con muchos cuerpos helados pequeños sin embargo dos astrónomos estadounidenses han sorprendido a la comunidad científica con un descubrimiento inesperado del que se han hecho eco los medios de comunicación han descubierto un misterioso noveno planeta en las afueras del sistema solar es difícil creer que el sistema solar no sea todavía un territorio totalmente explorado de hecho la mayoría de los astrofísicos saben desde hace tiempo que hay un misterioso objeto al acecho en los límites del sistema solar que aún no ha sido detectado así pues más allá de la órbita de neptuno algo extraño está ocurriendo con la trayectoria de una serie de rocas espaciales que orbitan alrededor del sol los científicos pensaron que algo sólo podía describirse por la presencia de un planeta gigante el llamado planeta 9 hasta ahora nadie ha podido verlo sin embargo según los cálculos y las pruebas circunstanciales hay razones para creer que este misterioso planeta situado detrás de neptuno existe y que probablemente se convertirá en el noveno del sistema solar queda un noveno planeta por descubrir en las profundidades del sistema solar querido viajero buenos días hoy te llevo a descubrir uno de los mayores misterios del sistema solar en busca del planeta 9 antes de partir hacia una nueva aventura recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada gracias y buen viaje la existencia de objetos más allá de neptuno fue propuesta por primera vez por el astrónomo frédéric leonard en 1930 según él plutón está lejos de ser el objeto más cercano del sistema solar 13 años después otro astrónomo confirmó la afirmación de leonard al plantear su hipótesis de que los límites de nuestro sistema hay una nebulosa llena de pequeños cuerpos que nunca se fusionaron en un solo planeta varios científicos han realizado cálculos y han confirmado la existencia de un cinturón de objetos y cometas más allá de neptuno y se han descubierto muchos objetos transneptunianos como planetas enanos y grandes asteroides cuyo punto orbital más cercano está más lejos del sol que neptuno el cinturón de kuiper es una región del sistema solar que comienza más allá de neptuno pero los científicos aún no saben dónde termina no sabemos exactamente dónde termina el borde exterior del cinturón de kuiper algunos objetos descubiertos aquí tienen órbitas inusuales que son 2000 veces la distancia entre la tierra y el sol los sorprendentes descubrimientos sobre el cinturón de kuiper han demostrado que hay varios tipos de objetos que son dinámicamente diferentes entre sí principalmente debido al control gravitatorio de neptuno además se ha demostrado que plutón es sólo uno de los grandes objetos del cinturón de kuiper los científicos han logrado determinar el tamaño y la distribución de la masa en el cinturón de kuiper lo que ha llevado a enumerar más de 2000 cuerpos celestes pero estos objetos representan sólo una pequeña fracción del número total de cuerpos celestes en esta región del sistema solar los componentes del cinturón de kuiper son cometas asteroides y muchos planetas enanos como plutón eris aumea y maquemaque la mayoría de los objetos del cinturón de kuiper están compuestos por volátiles helados como agua amoníaco y metano los cometas son cuerpos celestes formados por polvo rocas y hielo mientras que los asteroides están formados por rocas y metales a pesar de que hay muchos objetos en el cinturón de kuiper los científicos han descubierto que su masa es bastante pequeña y que la masa total es sólo el 10% de la masa de la tierra sin embargo se cree que el cinturón de kuiper era mucho más masivo cuando comenzó a formarse hace miles de millones de años 20 o 40 veces más masivo que la tierra es un misterio cómo se formaron estos cuerpos con una masa tan pequeña también hay que señalar que en contra de la creencia popular el cinturón de asteroides contiene muy poca materia que a su vez está repartida en un gran volumen la pérdida de masa en este cinturón celeste helado se explica porque los objetos del cinturón de kuiper están unidos por la resonancia orbital de neptuno por ejemplo con una resonancia de 3 a 2 neptuno orbita el sol tres veces en el mismo tiempo que los objetos del cinturón de kuiper tardan en orbitar el sol sólo dos veces esto significa que la gravedad de neptuno está actuando sobre los cuerpos en esta órbita por lo que la fuerza aumenta al igual que cuando nos columpiamos y la fuerza aumenta con el tiempo muchos científicos dicen que la única explicación de por qué tantos cuerpos están en resonancia con neptuno es la migración de este planeta que no se formó en la órbita en la que se encuentra actualmente así según el modelo de formación de nuestro sistema solar neptuno fue anterior a urano que a su vez está muy cerca de la órbita actual de saturno el cinturón de kuiper ha influido enormemente en nuestra comprensión del origen y la dinámica del sistema solar antes de ella el sistema solar era como un mecanismo de relojería una colección de planetas que orbitaban alrededor del sol de forma relajada estable predecible incluso aburrida tras el descubrimiento del cinturón de kuiper y en particular de los objetos resonantes sobre los que migran los planetas surgieron oportunidades extraordinarias si los planetas han sido arrastrados hasta donde están ahora es posible que se hayan cruzado las resonancias de los demás si este es el caso entonces han sacudido el sistema solar y se han producido varios procesos caóticos en algunos modelos la pérdida del 99,9 por ciento de los objetos del cinturón de kuiper podría deberse a una fuerte sacudida del sistema solar que se produjo como resultado de las interacciones entre júpiter y saturno que a su vez se produjo como resultado de la migración planetaria expulsando a los gigantes helados a órbitas más lejanas fue en este momento cuando neptuno pasó por detrás de urano la comprensión de la estructura del cinturón de kuiper depende de la migración de los planetas el impacto del cinturón de kuiper en el estudio del sistema solar y la evolución de su formación ha sido enorme nuestra comprensión del origen y de la organización del sistema solar es muy diferente de lo que pensábamos anteriormente y ahora comprendemos que el sistema solar no funciona como un reloj la historia del noveno planeta comenzó a cobrar fuerza una vez que se aclaró la organización general del sistema solar el primer paso hacia la comprensión de este problema fue el descubrimiento de neptuno cuando las observaciones de urano indicaron que había patrones en su movimiento que no podían explicarse por la presencia de masas conocidas en el sistema solar en 1830 los astrónomos llamaron la atención sobre unas desviaciones inesperadas en la órbita de urano y sugirieron que había otro planeta más que causaba una perturbación gravitatoria la hipótesis se confirmó en 1846 cuando se pudo observar a neptuno en una región del cielo predicha matemáticamente resultó que ya se había visto pero que no se podía distinguir de las estrellas lejanas la distancia media a neptuno es de 4500 millones de kilómetros es decir unas 30 unidades astronómicas este descubrimiento aportó nuevos resultados por un lado fue un triunfo para la teoría de la gravedad y por otro resultó que la presencia de neptuno no explicaba del todo las anomalías en el movimiento de urano como resultado los científicos llegaron a la idea de que había otros cuerpos masivos fuera de la órbita de neptuno este misterio inspiró a muchos científicos y astrónomos aficionados a buscar otros planetas más lejanos otras observaciones de neptuno y urano mostraron una discrepancia entre el movimiento real de los planetas y el predicho matemáticamente lo que permitió confiar en que el descubrimiento de 1846 podría repetirse parece que en 1930 la búsqueda tuvo éxito cuando el astrónomo estadounidense Clyde William Tombow descubrió Plutón a una distancia de unas 40 unidades astronómicas sin embargo cuando se descubrió Plutón sus parámetros se compararon con las dimensiones esperadas del planeta X que con su gravedad se esperaba que interrumpiera el movimiento de urano como resultado resultó que Plutón no era adecuado para el papel del hipotético planeta durante mucho tiempo Plutón fue el único objeto conocido del sistema solar que estaba más lejos del sol que Neptuno y a medida que la calidad de las observaciones mejoraba los datos sobre el tamaño de Plutón iban cambiando a la baja a mediados de siglo se pensaba que Plutón tenía un tamaño similar al de la Tierra y una superficie muy oscura en 1978 el descubrimiento de su satélite Caronte puso de manifiesto la masa de Plutón resultó ser mucho más pequeño no sólo que Mercurio sino incluso que la luna de la Tierra en 1992 la historia dio un giro diferente ya que ese año y gracias a la fotografía digital y al tratamiento informático de los datos se descubrió el primer objeto transneptuniano que además de Plutón orbita alrededor del sol este fue el primer paso hacia el descubrimiento de un grupo de cuerpos que ahora se denominan objetos transneptunianos o cinturón de Kuiper el descubrimiento del cinturón de Kuiper no terminó en 1992 al primer objeto le siguió el segundo, el tercero, el cuarto y ahora se conocen varios miles de objetos en la región transneptuniana al principio se les llamaba planetas por costumbre había 10 en el sistema solar luego 11 luego 12 pero a principios de la década del 2000 los astrónomos dieron la voz de alarma quedó claro que el sistema solar no termina más allá de Neptuno y que no era apropiado dar a cada trozo de hielo el estatus de planeta en 2006 la unión astronómica internacional confirmó que Plutón no es un planeta por derecho propio sino que es el primer objeto descubierto en el cinturón de Kuiper así se acuñó un nombre distinto para los cuerpos similares a Plutón Planeta Enano Mientras tanto la búsqueda de planetas reales fuera de las órbitas de Neptuno y Plutón no se detuvo incluso hubo hipótesis sobre la presencia allí de un planeta rojo o enano marrón es decir, un pequeño cuerpo en forma de estrella con una masa de varias decenas de la de Júpiter que forma un sistema estelar doble con el Sol esta hipótesis ha llevado a un grupo de científicos a señalar que las extinciones masivas en la Tierra se producen aproximadamente cada 26 millones de años y a sugerir que se trata del periodo de regreso de un cuerpo masivo a las proximidades del sistema solar interior lo que provoca un aumento del número de cometas que se precipitan hacia el interior del sistema solar y por tanto, aumenta la probabilidad de un encuentro con la Tierra La NASA ha realizado dos intentos de encontrar un posible planeta o enana marrón En 1983, el telescopio espacial IRAS realizó una cartografía completa de la esfera celeste en el rango infrarrojo El telescopio observó decenas de miles de fuentes de radiación térmica y logró encontrar varios asteroides y cometas en el sistema solar En 2009, un telescopio similar pero más sensible, WISE, consiguió encontrar varias enanas marrones pero a una distancia de varios años luz es decir, no relacionadas con el sistema solar También demostró que en nuestro sistema tampoco hay planetas del tamaño de Saturno o Júpiter más allá de Neptuno Hasta ahora, nadie ha podido ver un nuevo planeta o una estrella cercana O bien no hay ninguno o bien el objeto en cuestión es demasiado frío y emite o refleja muy poca luz para ser detectado por una búsqueda aleatoria Por tanto, los científicos deben basarse en señales indirectas como las características del movimiento de otros cuerpos cósmicos ya descubiertos Al principio, se obtuvieron datos alentadores en las anomalías de las órbitas de Urano y Neptuno Pero en 1989, se descubrió que la razón de las anomalías era una determinación errónea de la masa de Neptuno Resultó ser un 5% más ligera Tras corregir los datos, la simulación empezó a coincidir con las observaciones y se abandonó la hipótesis del noveno planeta Algunos investigadores se han preguntado por las razones de la aparición de cometas de periodo largo en el sistema solar interior y por el origen de los cometas de periodo corto Los cometas de largo periodo pueden aparecer cerca del Sol una vez cada varios cientos de millones de años Mientras que los cometas de periodo corto pueden aparecer alrededor del Sol cada 200 años o menos, por lo que están mucho más cerca Los cometas tienen una vida muy corta para los estándares cósmicos Su material principal es el hielo de diversos orígenes Agua, metano, cianuro, etc. Los rayos del Sol evaporan el hielo y el cometa se convierte en una imperceptible corriente de polvo Sin embargo, los cometas de periodo corto siguen orbitando el Sol hoy en día Miles de millones de años después de la formación del sistema solar Esto significa que su número se repone desde una fuente externa La nube de Eort se considera una fuente de este tipo Una región hipotética con un radio de hasta un año luz o 60.000 unidades astronómicas alrededor del Sol Se cree que hay millones de trozos de hielo volando en órbitas circulares Pero periódicamente algo cambia su órbita y los impulsa hacia el Sol La naturaleza de esta fuerza es aún desconocida Podría tratarse de una perturbación gravitatoria procedente de estrellas cercanas El resultado de colisiones en una nube O la influencia de un gran cuerpo en su interior Por ejemplo, podría ser un planeta ligeramente mayor que Júpiter Los autores de esta hipótesis suponían que el telescopio Weiss sería capaz de encontrarlo Pero el descubrimiento no se produjo Mientras que la nube de Eort es solo una familia hipotética de pequeños cuerpos del sistema solar Que los astrónomos no pueden observar directamente El cinturón de Kuiper se ve mucho mejor Plutón es el primer cuerpo del cinturón de Kuiper que se descubre En la actualidad se han descubierto otros tres planetas enanos del tamaño de Plutón O más pequeños y más de mil cuerpos menores Al observar los planetoides del cinturón de Kuiper Los astrónomos descubrieron un patrón sorprendente La mayoría de ellos tienen órbitas alargadas Similares a las de los cometas Que se acercan brevemente al Sol A una distancia de 40 a 70 unidades astronómicas Y luego se alejan de él durante cientos o incluso miles de años Y cuanto más grande es el objeto Mayor es su retroceso Además, los etnoides Es decir, los objetos transneptunianos extremos Se han desviado del Sol en la misma dirección Tal coincidencia podría ser un accidente Si se trata de simples cometas que A lo largo de los miles de millones de años de la historia del sistema solar Habrían sido dispersados por todos los planetas mayores En particular Júpiter, Urano y Neptuno No obstante, para que haya tal coincidencia en las desviaciones de los objetos grandes Se necesita un planeta muy grande Cuya órbita alcanzaría la nube de Oort En concreto, este hipotético enorme conjunto de cuerpos Estaría situado más allá de la órbita de los planetas Y del cinturón de Kuiper En 2016 se produjo un descubrimiento científico pionero Cuando dos astrónomos estadounidenses Mike Brown y Konstantin Batygin Del Instituto Tecnológico de California Anunciaron indicios de un planeta hasta entonces desconocido En las afueras del sistema solar La búsqueda del planeta comenzó en 2014 Cuando Batygin, antiguo alumno de Brown Publicó un artículo en el que afirmaba Que 13 de los objetos más distantes Conocidos como objetos transneptunianos Del cinturón de Kuiper La enorme región del espacio más allá de la órbita de Plutón Tienen órbitas inquietantemente similares Entonces se propuso una versión de la existencia de un pequeño planeta cercano Brown no apoyó esta versión Pero continuó con los cálculos Junto con Batygin Iniciaron un proyecto de un año y medio Para estudiar las órbitas de estos cuerpos Al comparar las características orbitales de los etnoides Los dos investigadores descubrieron matemáticamente Que la probabilidad de que coincidan al azar Es solo del 0,007% Los científicos fueron más allá Y elaboraron un modelo informático Para encontrar las características del planeta Que podrían alterar las órbitas de los cuerpos más allá de Neptuno Los datos que recibieron en enero de 2016 Se convirtieron en la base del anuncio del predescubrimiento De un nuevo planeta en el sistema solar Muy pronto Los dos astrónomos se dieron cuenta De que las órbitas de seis de estos objetos Pasan cerca de la misma región del espacio A pesar de que todas las órbitas son diferentes Es como mirar seis relojes Seis agujas que giran a diferentes velocidades Y que luego muestran la misma hora Además, resultó que las órbitas de los seis cuerpos Están inclinadas en un ángulo de 30 grados respecto al plano de la eclíptica De hecho, esto no puede ser accidental Por lo tanto, gracias a esta revelación Los astrónomos encuentran una explicación Para muchas características previamente descubiertas En el movimiento de los cuerpos helados del cinturón de Kuiper Al tener órbitas elípticas muy alargadas Por alguna razón, se agrupan en los puntos de Perihelio Donde están más cerca del Sol Se hicieron cálculos Como resultado de los cuales Los científicos expresaron una versión muy razonable De la existencia de un pequeño planeta cercano Que les afecta por su gravedad Según los dos astrónomos Los objetos más distantes del sistema solar Orbitan en la misma dirección Y el único modelo teóricamente correcto Para explicar esta realidad Es el que revela que las órbitas de los objetos transneptunianos Se mantienen unidas por la gravedad de un planeta En concreto, se informa de que el planeta fue descubierto Mediante un análisis matemático De las perturbaciones que experimentan muchos cuerpos helados En el llamado cinturón de Kuiper Para confirmar este análisis Los científicos planean utilizar los telescopios más potentes Para encontrar el planeta Pero a esa distancia El brillo de todos los cuerpos es bajo Y la búsqueda se complica Es posible que el noveno planeta Ya haya sido registrado en las imágenes de algunos telescopios Y que sus fotografías estén en los archivos Pero debido a su escasa luminosidad Y a su lento movimiento sobre un fondo de objetos estacionarios lejanos No se haya reparado en él La hipótesis de los científicos está ganando rápidamente impulso en todo el mundo Con varios grupos científicos que se unen a la búsqueda del planeta misterioso Por ejemplo, en febrero de 2017 se creó el proyecto Backyard Worlds, Planet Nine A través del cual los usuarios comunes de internet Podrían ver millones de imágenes de diferentes partes del cielo Pegadas en clips animados a partir de fotografías tomadas por el telescopio WISE Sin embargo, hasta ahora, la búsqueda del planeta no ha dado ningún resultado Para buscar el planeta, Brown y Beitichin reservaron tiempo en el telescopio japonés Subaru en un observatorio de Hawái Los astrónomos se unieron a la búsqueda Brown calcula que se necesitarán unos 5 años para estudiar la mayor parte de la región del cielo donde podría encontrarse el planeta Además, en sus entrevistas, Brown afirma que la probabilidad de encontrar un nuevo planeta es del 90% Sin embargo, por el momento es demasiado pronto para hablar de un descubrimiento Si los astrónomos supieran dónde mirar, podrían ver el planeta 9 y estimar su tamaño Pero los telescopios de largo alcance tienen un campo de visión demasiado estrecho para buscar libremente en grandes áreas del cielo Por ejemplo, el famoso telescopio espacial Hubble ha examinado menos del 10% de toda la esfera celeste en sus 25 años de funcionamiento Los dos astrónomos creen que el planeta 9 podría verse con un telescopio reflector gran angular con tres enormes espejos En el observatorio Vera Rubin de Chile, que se pondría en marcha en 2022 y se espera que esté plenamente operativo en 2023 En principio, la idea de planetas desconocidos en el sistema solar no nació ayer Retrocedamos en el tiempo hasta los inicios de las primeras civilizaciones y exploremos el misterioso planeta Nibiru En la mitología mesopotámica, la Tierra se formó por la colisión de dos planetas, Tiamat y Nibiru Tiamat fue destruido, pero Nibiru, obviamente más resistente, sigue vagando por nuestro sistema solar Y regresa cada 3600 años, para desatar terribles terremotos destructivos y erupciones volcánicas Que al final conducirán al apocalipsis También se menciona al planeta Nibiru en tablillas de arcillas sumerias que muestran un alto nivel de conocimientos astronómicos entre los semitas De hecho, los sumerios eran conscientes de la existencia de un misterioso planeta al que llamaban Nibiru Y lo percibían como un cuerpo celeste absolutamente real Creían que Nibiru estaba habitado por la civilización de los llamados Anunnaki Según ellos, estos Anunnaki son los misteriosos ancestros de la humanidad Que crearon al Homo Sapiens para el trabajo agotador en las minas de oro de Mesopotamia y África ¿Podría este misterioso planeta Nibiru ser el planeta 9? Aunque esta historia es un mito, nos recuerda que durante miles de años Las historias de planetas misteriosos y civilizaciones extraterrestres Han sido una fuente de inspiración y, a veces, de nuevos descubrimientos Las características calculadas del planeta 9 se han publicado y se utilizarán en futuras investigaciones Los científicos creen que, originariamente, hubo cuatro núcleos en el Sistema Solar Que formaron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Una hipótesis es que el planeta 9 representa el quinto protoplaneta Que se acercó demasiado a Júpiter o Saturno Y fue lanzado a una órbita excéntrica lejana La posibilidad de descubrir un noveno planeta en el Sistema Solar Ha entusiasmado a la mente científica Los astrónomos de todo el mundo comenzaron a estimar su órbita Sus características y muchos otros parámetros muy intrigantes Pero entonces, ¿qué aspecto tendría este planeta? Los parámetros orbitales del planeta 9 reflejarían los de los etnoides De hecho, la órbita del planeta seguiría siendo alargada excéntrica e inclinada respecto al plano de los principales planetas del Sistema Solar Pero dirigida en sentido contrario Como resultado, el perihelio del planeta sería de 200 unidades astronómicas en el punto más cercano Y el afelio alcanzaría las 1200 unidades astronómicas Está incluso más lejos que Sedna, que es el objeto más lejano jamás observado Para que te hagas una idea Una unidad astronómica corresponde a la distancia entre la Tierra y el Sol Es decir, 150 millones de kilómetros Los cálculos han demostrado que el planeta orbita el Sol a una distancia de 20 órbitas de Neptuno Que es el planeta más alejado del Sol Situado a una distancia de 4.500 millones de kilómetros de este Debido a esta distancia del Sol, el planeta no es visible Y da una vuelta completa alrededor del Sol entre 10.000 y 20.000 años Por lo tanto, un año en el planeta 9 duraría hasta 20.000 años terrestres El tiempo que se tardaría en completar la órbita completa Por lo tanto, este planeta estaría muy lejos de casa A modo de comparación No hace mucho, la sonda New Horizons de la NASA voló al planeta enano Plutón Un viaje que le llevó 9 años Se habrían necesitado 54 años para volar a este famoso planeta 9 Y eso solo en el mejor de los casos Cuando el planeta estuviera lo más cerca posible del Sol Y la misma sonda tardaría unos 350 años en llegar al punto más alejado de su órbita Si estos cálculos son correctos, la última vez que estuvo cerca de la Tierra fue cuando estaba habitada por mamuts Y el número de personas en el mundo no superaba los 5 millones Toda la historia del desarrollo de la civilización humana en la Tierra Desde los primeros avances en agricultura Hasta la invención de las naves espaciales Cabría en este planeta en menos de un año Sin embargo, el modelo matemático permitió a los investigadores Calcular los parámetros estimados de la órbita del planeta 9 Pero no les permitió determinar, ni siquiera de forma aproximada En qué punto de la órbita se encuentra actualmente el planeta Recientemente, en 2021, un estudio informó de una actualización de los cálculos del sesgo observacional Así, un conjunto de simulaciones numéricas mostró que el perihelio de la órbita Es de 240 a 385 unidades astronómicas Y la masa del planeta 9 es de 4,9 a 8,4 de la de la Tierra Para poder influir en los planetoides, el planeta 9 necesitaría una gran masa Por lo que se considera que es 10 veces más pesado que la Tierra Y de 2 a 4 veces más grande Lo que lo sitúa en una categoría intermedia entre los planetas terrestres y los gigantes Esta masa es suficiente para que el planeta despeje la región de su órbita de otros objetos Por lo tanto, es una verdadera super tierra, a diferencia de los planetas enanos Además, este planeta domina una región que es más grande que cualquier otro planeta conocido del sistema solar Se ha sugerido que este planeta es un gigante gaseoso, hielo gaseoso denso Que es similar a Neptuno y tiene un albedo similar Sin embargo, como estas cifras se derivan de Neptuno y Urano Los astrónomos creen que los parámetros del planeta 9 deberían ser similares a ellos Al igual que Neptuno y Urano, el noveno planeta será un gigante de hielo, roca y diversos gases más pesados que el hidrógeno y el helio No obstante, se desconoce su consistencia final La trayectoria a través del sistema solar en la que el planeta 9 recogió su material fue muy larga Por lo que su composición puede diferir de las predicciones de los científicos Basándose en la estructura del cinturón de Kuiper, los científicos teorizaron en 2011 que existe un quinto planeta gigante en nuestro sistema solar Este punto de vista surgió después de que los astrónomos intentaran explicar exactamente cómo se forma un conjunto de asteroides que se mueven constantemente en una órbita determinada Mediante un ordenador se probaron más de 100 modelos de eventos diferentes Tras comprobarlo, los astrónomos llegaron a la conclusión de que hay otro planeta gigante en el sistema solar El quinto consecutivo de nuestro sistema Supuestamente, hace unos 4.000 millones de años, un planeta gigante empujó a Neptuno fuera de su órbita alrededor de Júpiter y Saturno con la fuerza de su campo gravitatorio Por esta razón, terminó detrás de Urano Durante su viaje, Neptuno se llevó consigo los principales elementos que fueron expulsados de su órbita actual Formaban el núcleo del cinturón de Kuiper Sin embargo, los científicos no sabían qué tipo de planeta podría ser Al tomar el escenario de un planeta 9, algunos de los misterios del espacio comenzaron a aclararse Según algunas opiniones, después de que el planeta gigante empujara a Neptuno, se alejó en el espacio Es posible que las fuerzas gravitatorias de otros planetas hayan modificado la órbita de su trayectoria Este misterioso planeta, según los cálculos de este estudio, es 5.000 veces más pesado que Plutón Por tanto, no hay duda de que entra en la categoría de planeta A diferencia de muchos de los objetos más pequeños del sistema solar, como los planetas enanos El noveno planeta domina gravitatoriamente en la gran región del cinturón de Kuiper, donde orbita Y esta área es mucho mayor que los espacios dominados por todos los demás planetas conocidos del sistema solar Ahora tenemos que ser capaces de demostrar su existencia con imágenes Durante años, numerosos estudios han defendido la existencia de un planeta adicional en nuestro sistema solar Mientras que otros han señalado que se trata de un exoplaneta La formación del noveno planeta depende de su estructura Si parece un planeta gaseoso, esto significa, según la teoría que prevalece actualmente Que estaría formado por una envoltura gaseosa sobre un núcleo rocoso sólido En otro caso, si se trata de un planeta telúrico Esto implica, al igual que otros planetas rocosos Que se formó a partir de pequeños fragmentos Asteróides y pequeños cuerpos sólidos Ganando masa gradualmente Sin embargo, el problema, según los astrónomos Brown y Peitichin Es que la nebulosa solar que formó nuestro sistema solar No era lo suficientemente grande como para que se formara un planeta En una órbita tan lejana y excéntrica Así, al igual que Urano y Neptuno Este planeta se habría formado más cerca del Sol Y luego habría sido expulsado por Júpiter o Saturno Durante la época de formación de los planetas Hacia los confines del sistema solar La estimación actual de los dos astrónomos es que esto podría haber ocurrido Entre 3 y 10 millones de años después de la formación del sistema solar Lo que no afectó al gran bombardeo tardío Que requiere entonces una explicación diferente Esta hipótesis puede ser una confirmación directa De la modelización de la historia de las órbitas de los planetas del sistema solar Incluido el problema no resuelto de la migración de Júpiter Que, según los resultados de la simulación Debería haber entrado en una órbita estable mucho más cercana al Sol Según las simulaciones por ordenador La hipótesis de la presencia de un quinto gigante gaseoso Aumenta las posibilidades de formación del actual sistema solar En más de 20 veces respecto a la situación sin él Según esta teoría Júpiter debería haberse movido gradualmente a través del sistema solar Empujando un objeto bastante masivo fuera de su órbita cerca del Sol Pero como Urano y Neptuno siguen en órbitas circulares y estables No podrían estar sometidos al impulso de Júpiter Por lo tanto, Júpiter tuvo que expulsar un planeta hasta ahora desconocido Que, a juzgar por el alargamiento de la órbita Podría ser el noveno planeta Cabe destacar que si Júpiter lanzara al planeta 9 a una órbita alargada Lo suficientemente temprano en las migraciones planetarias Se podrían conocer hechos adicionales sobre la historia del sistema solar En concreto, a principios de marzo de 2016 Un grupo de científicos del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian y de la Universidad de Michigan Sugirieron que, a lo largo de los 4.500 millones de años de existencia y desarrollo del sistema solar Había una probabilidad de entre el 10 y el 15% De que el noveno planeta abandonara el sistema solar Como consecuencia del paso cercano de otra estrella Esto apoya aún más la hipótesis de que el noveno planeta es un gigante gaseoso En un estudio publicado en la revista Modely Notices of the Royal Astronomical Society Letters Los astrónomos han demostrado, mediante simulaciones por ordenador Que el noveno planeta podría haberse formado en otro sistema estelar Que al acercarse lo suficientemente al nuestro Habría sido capturado por nuestro Sol Es importante señalar que nuestro Sol Habría aparecido en una gran región de producción de estrellas masivas Probablemente comparable a la nebulosa de Orión Esta hipótesis puede ser correcta si el noveno planeta fue capturado por el Sol En las primeras etapas de la formación del sistema solar Es decir, en un momento en que las estrellas Aún no habían tenido tiempo de alejarse unas de otras Tras su formación en la nebulosa En aquella época Una estrella que pasara lo suficientemente cerca Podría no haber tenido suficiente gravedad Para mantener sus planetas en sus órbitas Por lo que el noveno planeta Se habría desplazado hacia nuestro joven Sol En concreto El planeta 9 podría haber sido empujado por otros planetas Y al encontrarse en una órbita demasiado alargada Respecto a su estrella anfitriona Nuestro Sol aprovechó para capturar al planeta 9 De su estrella vecina En el momento en que las diferentes estrellas Se habían alejado unas de otras El noveno planeta ya había permanecido En la órbita de nuestra estrella No obstante Este escenario requiere que se cumplan varias condiciones Que se utilizan en las simulaciones por ordenador Por ejemplo Las estrellas del cúmulo deben moverse a baja velocidad Alrededor de un kilómetro por segundo Además, el Sol debe pasar cerca de la estrella madre del planeta 9 A unas 150 unidades astronómicas Para evitar las perturbaciones del cinturón de Kuiper Además, la gravedad del Sol debe superar la atracción de la estrella madre del planeta 9 También, el planeta 9 debe estar en una órbita con un radio de unas 100 unidades astronómicas desde su estrella madre Es decir, debe haber sido ya expulsado de su órbita original A esta distancia de su estrella es imposible que se forme un planeta Por último, la configuración dinámica actual del sistema solar debe reproducirse aproximadamente Tras la captura de un exoplaneta por el Sol Una combinación de muchos criterios improbables En 2019, astrónomos de la Universidad de Illinois en Chicago propusieron una teoría que explica las trayectorias de los cuerpos celestes y los fenómenos de microlente hacia el final de la Vía Láctea El estudio sugiere que lo que realmente causa las distorsiones gravitacionales Es un pequeño agujero negro que se formó como resultado del Big Bang Y que luego nuestro sistema solar tomó Según sus cálculos, ambos efectos podrían ser producidos por un pequeño agujero negro con una masa de 5 tierras y un radio de 4,5 cm Formado en el universo primitivo y capturado por la gravedad del Sol Esto lo haría demasiado pequeño y oscuro para ser encontrado con nuestros telescopios actuales Sin embargo, muchos astrónomos tienen motivos para creer que nuestro universo está lleno de ellos Si aceptamos que existen, los agujeros negros primordiales podrían llegar a constituir hasta el 80% del universo que los astrónomos aún no pueden ver con los instrumentos Los agujeros negros primordiales son objetos hipotéticos formados durante los primeros momentos del Big Bang Si existen, tendrían una masa de un planeta y no de una estrella Este tipo de agujeros negros se denominan primordiales Y hasta la fecha, su existencia no ha sido confirmada oficialmente Y dado que seguirían tirando gravitatoriamente de los objetos cercanos, puede haber otras formas de encontrarlos Una forma sería enviar una flota de pequeñas sondas espaciales hacia la dirección general prevista Los científicos sostienen que las naves espaciales de unos 100 gramos de masa podrían programarse para transmitir una señal programada regularmente Si uno de ellos se pusiera al alcance del agujero negro, las señales se dilatarían por su gravedad La desventaja de este enfoque es que la nave espacial tendría que cronometrar sus señales con la precisión de un reloj atómico Y actualmente no existe un reloj atómico lo suficientemente pequeño como para caber en una sonda de 100 gramos Otro equipo de científicos ha propuesto una alternativa en la que las sondas envían una simple señal Y los radiotelescopios de alta resolución miden el desplazamiento de sus trayectorias Pero un tercer equipo argumenta que efectos como el viento solar superarían cualquier efecto gravitacional Todos son especulaciones bastante descabelladas Pero la idea está ganando adeptos ¿Qué hay ahí fuera? ¿Un pequeño agujero negro? ¿Un increíble planeta 9? ¿O simplemente nada? Por supuesto, todo esto lleva a la pregunta obvia Si el noveno planeta está realmente ahí ¿Por qué nadie lo ha visto? Para responder a esta pregunta, un astrónomo explicó que la razón por la que esta búsqueda es tan difícil Es que la mayoría de los estudios astronómicos no buscan una cosa en concreto Por ejemplo, los astrónomos suelen buscar una clase de objetos como un tipo concreto de planeta Aunque sean raros, si se observa una zona suficientemente grande del espacio, probablemente se encontrará algo Pero localizar un objeto específico, como el planeta 9, es un ejercicio totalmente distinto Otro factor es el reto algo más prosaico de reservar franjas horarias para utilizar el tipo de telescopio adecuado Por el momento, el único instrumento que ha encontrado el planeta fantasma es el telescopio Subaru Situado en la cima de un volcán inactivo en Hawái, este telescopio es capaz de captar incluso la luz de nueve objetos celestes lejanos Esto es ideal, ya que el planeta oscuro estaría tan lejos que es muy poco probable que refleje la luz solar La buena noticia es que el telescopio Vera Rubin estará operativo en 2023 Está operativo en 2023 Este telescopio de última generación escudriña sistemáticamente el cielo Fotografiando cada pocas noches toda la vista disponible Para controlar su contenido y, por qué no, descubrir el planeta 9 Si el noveno planeta existe, su extrema distancia limita la cantidad de luz solar reflejada en su superficie Cuanto más lejos esté, más difícil será encontrarlo No sólo por su opacidad, refleja poca o ninguna luz Sino que su velocidad orbital relativamente baja haría más difícil identificar las diferencias de posición Existen telescopios capaces de observar un objeto de este tamaño Pero con tanto cielo que cubrir Los investigadores tendrían que acotar primero las secciones del espacio donde es improbable que exista el planeta 9 Un planeta alejado del Sol es difícil de detectar Por lo que se necesitan telescopios que operen en el espectro infrarrojo O potentes dispositivos ópticos Capaces de captar hasta la más tenue luz solar en la superficie del planeta En los telescopios infrarrojos, el trabajo será más rápido, pero es posible que se produzcan errores Y en los telescopios ópticos, el resultado será fiable, pero llevará más tiempo El telescopio orbital infrarrojo WISE, que realizó estudios de banda ancha en 2009, aún no ha detectado el planeta 9 Aunque ha proporcionado imágenes bastante detalladas Por ello, Brown, Beitijin y otros astrónomos planean encontrarlo utilizando el telescopio japonés Subaru Situado en las islas de Hawái, que está considerado como uno de los mayores telescopios del mundo y de mayor calidad Solo hay que tener en cuenta que el diámetro de su espejo principal supera los 8 metros Además, es capaz de funcionar tanto en el rango de luz óptica como en el de luz infrarroja Pero incluso con esta herramienta, los científicos tardarán al menos 5 años en saber más sobre la existencia de este misterioso planeta 9 En este mismo contexto, en un estudio aprobado para su publicación en The Planetary Science Journal Astrónomos de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, han desvelado un nuevo método para detectar débiles rastros orbitales En las partes más oscuras del cosmos, que podría ayudar a encontrar este esquivo nuevo planeta El llamado planeta 9 es un objeto hipotético que orbita alrededor del Sol a gran distancia de este Hasta ahora, su posible existencia solo se ha predicho teóricamente Y los intentos de encontrarla en la práctica no han tenido éxito Sin embargo, los astrónomos han desarrollado un nuevo método para detectar objetos del espacio oscuro Que mejora las posibilidades de encontrar el enigmático planeta El método se basa en un algoritmo que recoge datos de luz dispersa de miles de imágenes de telescopios espaciales Y determina las órbitas potenciales de objetos hasta ahora desconocidos En los últimos años, los astrónomos que estudian las órbitas de pequeños objetos helados en el cinturón de Kuiper Han descubierto que la ubicación de estos objetos y sus trayectorias pueden indicar la influencia de un objeto invisible La búsqueda de este planeta se reduce a buscar las huellas orbitales más tenues en un lugar increíblemente oscuro del espacio que ningún telescopio moderno puede detectar Pero, ¿cómo funciona? Para descubrir los objetos oscuros, se creó un método llamado desplazamiento y suma En el primer paso, los investigadores desplazan las imágenes de los telescopios espaciales a lo largo de órbitas previstas y predeterminadas En el segundo paso, se suman cientos de imágenes de modo que todas las rayas débiles detectadas por el algoritmo se reducen a una sola imagen Los autores de este método señalan que, de vez en cuando, una luz tenue indica la trayectoria de un objeto en movimiento que podría ser un asteroide o un planeta Por cierto, admiten que en el pasado se ha utilizado un método similar para descubrir nuevas lunas en el sistema solar Pero ahora, por primera vez, se ha aplicado a gran escala para buscar objetos muy lejanos en una zona extensa Las imágenes estudiadas por los astrónomos se obtuvieron con un telescopio espacial diseñado principalmente para buscar planetas fuera de nuestro sistema solar Pero la tarea principal al principio era simplemente probar el método Esto se llevó a cabo en tres objetos transneptunianos conocidos por los científicos El método fue capaz de detectar sus débiles señales luminosas A continuación, los investigadores realizaron una búsqueda a ciegas en dos sectores del sistema solar exterior con la esperanza de encontrar el planeta 9 o cualquier objeto del cinturón de Kuiper desconocido hasta entonces Como resultado, consiguieron detectar 17 objetos potenciales que ayudarán a comprender la dinámica del sistema solar exterior y las características probables del noveno planeta Los astrónomos están examinando actualmente los datos de 17 objetos para identificarlos Los investigadores también señalan que la gran mayoría de la luz observada de los planetas del sistema solar es luz reflejada No obstante, es probable que el noveno planeta, si existe, esté entre 12 y 23 veces más lejos del Sol que Plutón y en una región del espacio que ha sido en gran parte inexplorada Recientemente, los astrónomos del Instituto Tecnológico de California han podido dibujar un mapa que acota la zona en la que podría existir o más bien, estar oculto El planeta Parece que el planeta no es visible para nosotros porque está oculto entre los objetos brillantes de la Vía Láctea El mapa en cuestión se ha organizado utilizando la atracción gravitatoria del hipotético planeta Los astrónomos afirman que, gracias a este mapa, el noveno planeta podría encontrarse en menos de dos años si sus cálculos son correctos Muchos astrónomos coinciden en que la oportunidad más probable para los cazadores de planetas de encontrar el noveno planeta es el observatorio Vera Rubin, en la cima de una montaña chilena Este telescopio de 8,4 metros con un enorme campo de visión fotografiará todo el cielo visible cada pocas noches A partir de 2023, el observatorio permite a los astrónomos seguir los movimientos de millones de objetos celestes incluidos los desechos espaciales, los asteroides, los cometas, las estrellas y posiblemente incluso el planeta 9 Si este planeta existe, los astrónomos esperan recoger imágenes de él en los próximos 10 o 15 años Pero no hay que esperar que estas imágenes sean visualmente impresionantes Como el hipotético planeta podría estar a unos 56.000 millones de kilómetros No recibe mucha luz del Sol y refleja muy poca luz hacia la Tierra Las primeras imágenes del planeta pueden mostrar algunos píxeles sobre un fondo oscuro Puede que futuras misiones revelen más detalles sobre el planeta perdido Pero los astrónomos tendrán que encontrarlo primero Entre los científicos no hay un consenso sobre el descubrimiento Se presentan muchos argumentos para invalidar la hipótesis de la presencia del noveno planeta La existencia del planeta 9 viene determinada en gran medida por las inusuales órbitas de los objetos transneptunianos que existen en el cinturón de Kuiper Algunos de estos objetos presentan movimientos extraños en sus órbitas debido al efecto de un misterioso planeta cuatro veces mayor que la Tierra que orbita solo en las afueras del sistema solar Sin embargo, un nuevo estudio publicado a principios de 2019 en The Astronomical Journal ofrece una explicación alternativa a este extraño fenómeno Indica que las anomalías en las órbitas del cúmulo pueden no ser el resultado del planeta 9 en absoluto Los autores del estudio creen que un disco de pequeños cuerpos helados con una masa total diez veces superior a la de la Tierra es el responsable de las órbitas místicas Así, al calcular y modelizar las interacciones entre los objetos transneptunianos y un disco de hielo gigante los investigadores sugieren que si el disco de restos helados que existe fuera de Neptuno es lo suficientemente grande explicaría la excentricidad de las órbitas de los objetos transneptunianos anteriormente señalada debido a sus efectos gravitatorios combinados No obstante, los científicos no descartan la posibilidad de que el disco gigante y el planeta 9 existan juntos y no es la primera vez que se discute una teoría alternativa En junio de 2018, un equipo de investigadores sugirió que incluso un grupo de asteroides en los rincones más lejanos del sistema solar podría ser la causa de estas extrañas órbitas Por otra parte, un reciente estudio realizado por un estudiante de doctorado en física de la Universidad de Michigan podría poner en duda la hipótesis de un noveno planeta sugiere que el cúmulo de objetos transneptunianos puede no haber sido causado por la atracción gravitatoria del planeta 9 En cambio, sugiere que los objetos aparecieron agrupados porque Brown y Betty Jean observaron solo una pequeña parte del cielo durante una parte específica del año, a una hora específica del día De hecho, la agrupación de objetos transneptunianos es una consecuencia de dónde y cuándo miramos Además, estos objetos son difíciles de detectar, ya que solo son visibles cuando su órbita está más cerca del sistema solar Una vez que los objetos transneptunianos se alejan del Sol, son casi imposibles de detectar Por lo tanto, su búsqueda también está limitada por la sensibilidad limitada y variable de los telescopios existentes Estos retos técnicos deberían desaparecer cuando el potente observatorio verá Rubin En Chile Desarrolle su actividad Tendrá sesgos de selección bien definidos lo que podría permitir a los astrofísicos detectar cientos de nuevos objetos transneptunianos Para descartar la posibilidad de un sesgo de selección El equipo de investigación seleccionó 14 objetos transneptunianos que no estaban incluidos en el estudio de Brown y Beitichin El equipo de investigación observó los movimientos de los objetos transneptunianos mediante un simulador informático programado para eliminar los sesgos de selección como el tiempo y la posición de los telescopios Decir que estos objetos se agrupan implica que, en general, están distribuidos uniformemente en el sistema solar y que, de alguna manera, se han alejado de su ubicación original Sin embargo, el equipo de investigación no encontró pruebas suficientes para apoyar la idea de que los objetos transneptunianos tienen posiciones uniformes en el sistema solar para empezar lo que invertiría a la conclusión En esencia, el equipo de investigación negó la evidencia fundamental que debe estar presente para apoyar la existencia del planeta 9 Aún así, se observó cierto agrupamiento en los 14 nuevos objetos transneptunianos que el equipo de investigación observó lo que significa que estos objetos pueden comportarse de esta manera, de forma independiente y no estar influenciados por la gravedad También hay que señalar que uno de los descubridores del nuevo noveno planeta Michael Brown es conocido como el hombre que mató a Plutón ya que fue por su iniciativa que Plutón fue privado de su estatus oficial de planeta una decisión que no fue bien recibida por varias personas El principal problema de los viajes interestelares profundos es que nuestras naves no tienen suficiente combustible para navegar por el espacio durante años Las sondas y las naves utilizan la táctica de las maniobras gravitacionales Esto ayuda a acelerar las naves hasta una determinada velocidad ahorrando así combustible Si algún día surgiera un proyecto para enviar una nave más allá de nuestro sistema solar la gravedad del noveno planeta podría ayudarla a llegar a su destino Sin embargo, esta técnica de vuelo presenta problemas Por ejemplo, si la gravedad del noveno planeta es inferior a la de Neptuno la velocidad de la nave será extremadamente baja En cualquier caso, los investigadores sólo podrán saber con exactitud cuáles son las propiedades de un posible nuevo cuerpo celeste cuando lo estudien en detalle Por primera vez en 150 años, los científicos tienen ya pruebas sólidas de que puede haber más planetas en nuestro sistema solar de los que ya conocemos Esto podría cambiar nuestra comprensión de cómo surgió todo el sistema solar Los astrónomos se han acostumbrado a hablar del planeta 9 pero cuando deje de ser una hipótesis y se convierta en un planeta real recibirá un nuevo nombre El honor de nombrar un nuevo planeta corresponde a la persona o equipo que realmente hace el descubrimiento lo que significa que los principales defensores de este planeta, Brown y Beitijin, pueden o no nombrarlo Y quien dé nombre al primer gran descubrimiento en 200 años tendrá que obtener la aprobación de un grupo llamado Unión Astronómica Internacional, antes de que el apodo sea oficial Por lo general, los principales planetas de nuestro sistema solar reciben nombres de deidades romanas Nuestro planeta es una excepción ya que Tierra proviene del latín Terra derivado del griego Ter que etimológicamente significa que es un lugar seco en contraposición al mar Sin embargo, en los últimos años los astrónomos han comenzado a nombrar objetos del cinturón de Kuiper en honor a deidades indígenas de todo el mundo Senna lleva el nombre de una diosa del mar de la mitología Inuit y otros mundos diminutos distantes llevan el nombre de Aumea, una diosa hawaiana del parto y de Makemake, un dios creador de Rapa Nui, por nombrar algunos Pero, ¿y si este planeta es solo un sueño? ¿Y si no existiera? Esto es quizás lo más importante que hay que saber sobre el posible nuevo planeta Hasta ahora, nadie ha visto este planeta Los astrónomos solo suponen la presencia de este planeta basándose en anomalías estadísticas en las órbitas de los planetas menores que se han desarrollado durante miles de millones de años En otras palabras, basándose en el comportamiento de los objetos cercanos que se ven afectados por una fuerza gravitatoria los científicos sugieren que esta fuerza puede proceder de un gran planeta Solo la detección visual puede confirmar su existencia Sin embargo, como el planeta se mueve muy lentamente y está muy lejos de la Tierra Esto hace que sea muy difícil encontrarlo No obstante, los astrónomos estiman que el planeta podría encontrarse en unos 5 años De hecho, actualmente, los astrónomos no tienen forma de confirmar o negar ninguna de estas hipótesis A pesar de todo, los científicos tienen puestas sus esperanzas en telescopios más potentes y modernos Muchos de los cuales entrarán en la órbita terrestre en un futuro próximo Así que uno de los grandes misterios del sistema solar no ha sido resuelto Pero la búsqueda continúa Con astrofísicos y astrónomos de famosas universidades que estudian cuerpos desconocidos del sistema solar Por lo que existe la esperanza de que se resuelva el enigma del noveno planeta Y si se encuentra el misterioso planeta, se convertirá en un auténtico descubrimiento de la astronomía Y este planeta se convertirá en el noveno de nuestro sistema solar Si no, seguirá siendo un mito Como las numerosas especulaciones de los últimos siglos para explicar las formas de vida en la superficie de Venus O los famosos canales de riego en la superficie de Marte ¡Suscríbete al canal!